Capítulo 25 Nadie conoce los problemas 13 de agosto El hombre debe abstenerse de hacer que otros sientan lo que su propia alma ha experimentado como amargo dolor. Los sí de Amy Carmichael Si exagero cualquier cosa determinada, la aumento secretamente para mí misma o de manera engañosa para otros. Si les permito que piensen que es duro, si miro atrás anhelando lo que era y permanezco entre los senderos de la memoria, de forma tal que mi poder para ayudar se debilita, entonces no sé nada del amor del Calvario. Querido Señor, solo Tú conoces las obras más íntimas de mi mente y de mi corazón. Mantén el nivel de mi amor en Cristo, que nunca más descienda. Tú has dicho, mis caminos no son tus caminos. Ayúdame a caminar en ti, Señor, en paz. Pocas cosas tienen el poder de hacernos sentir avergonzados de nosotros mismos como la soledad. Nos sentimos abandonados, engañados. El resto del mundo parece tener algún destino, alguien con quien estar, algo que disfrutar. Solo nosotros hemos sido excluidos. Simplemente queremos revolcarnos en la miseria. Para mí, esta tentación era fuerte. Todavía estaba en Oklahoma. Aún no tenía vínculo alguno con Jim. Sin embargo, encontré algo más fuerte que la tentación en las palabras del proverbio tamil y las de Amy Carmichael que cité anteriormente. Me ayudaron a desarrollar en mi alma resistencia a la tensión. La clase de fortaleza que puede estirarse sin romperse. Si hubiera sido 30 años después, hubiera estado leyendo una clase de consejos completamente diferentes, supongo. La clase de consejos que nos anima a que otros sientan nuestro dolor tan vívidamente como sea posible, para exagerar cualquier cosa determinada. En esa tendencia hay debilidad y se promueve la debilidad. Una cosa es tratar de sentir el dolor ajeno. Debemos sobrellevar las cargas los unos con los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Él cargó con todas nuestras penas, dolencias y pesares. Pero también se nos dice que llevemos nuestras cargas. Esto debe querer decir que las llevemos valientemente, que pensemos dos veces antes de ponerlas en los hombros de otros, que podrían estar más sobrecargados que nosotros. Esto es lo que expresa el proverbio tamil. Sobre todo, significa el amor del calvario. Olvidarse del yo para ser fuertes y servir. En mí misma no era fuerte. Si nunca antes me había dado cuenta de eso, y por supuesto que era así, me percaté gravemente de ellos al amar, extrañar y necesitar desesperadamente a Jim. Era una clase de debilidad que me sorprendió y me humilló. ¿Por qué habría de necesitarlo? Me iba bien antes de conocerlo. Me va a ir bien ahora, dije, parafraseando una antigua canción. Pero no iba muy bien sin él. Y aquí había otra lección. Cuando hay verdadera debilidad, especialmente del tipo que nos sorprende y nos humilla, es nuestra oportunidad de aprender lo que Pablo tuvo que aprender mediante su aguijón. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Mis oraciones eran algo así. Jesús conocía la soledad humana en sus formas más intensas. Cuando tenía 12 años, fue malinterpretado por sus padres terrenales. Su obediencia a su padre celestial le causó gran pesar. En su ministerio público, usualmente estaba con muchedumbres que venían a ver que podían sacarle, o a criticarlo, interrogarlo, atacarlo. Con esos 12 que eligió como íntimos, hubo discusiones, malentendidos y, en la hora de su mayor necesidad, abandono. Solo en la carne podía Cristo entrar en nuestro destino, entender nuestras tentaciones y ser plenamente redentor y salvador. ¿Quién que no haya bajado hasta nuestros sufrimientos y haya experimentado nuestros suplicios puede salvarnos? De una u otra manera, Él no había dejado de pasar por todo lo que yo experimentaba. El amor que es empiterno había entrado en este mundo. Mi mundo, mi propio corazón, había conocido sus luchas, compartido sus debilidades y perplejidad. Ninguna de estas cosas, entonces, me separaba de su amor. Es más, habrían de darme la oportunidad de experimentarlo, de aprender a gritar, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados.